Nos encontramos en la cabecera de Internet y Televisión de VAOS Telecomunicaciones. Recordemos que desde acá es donde se origina la señal de Internet y Televisión para sus hogares. Para el sector Las Vegas, que actualmente estamos instalando, pueden venir a la oficina y adquirir estos servicios. En este momento estamos realizando el tendido de fibra desde la cabecera nuestra que está ubicada en la zona urbana y pues ya hemos llegado hasta la escuela de la vereda Las Vegas. Es de anotar que la intención es continuar con el recorrido de la fibra hasta llegar a la Torre de Reyes donde tenemos el servicio de Internet inalámbrico para otras veredas del municipio. Con esta nueva ampliación de nuestra red de fibra vamos a beneficiar a esta vereda que por sus condiciones topográficas es difícil llegar con radioenlace entonces les vamos a llevar los servicios de televisión, Internet y Telefonía por medio de este cable. En la vereda Las Vegas tendremos un impacto aproximado a 30 familias a las que les podremos llegar con estos servicios de VAOS Telecomunicaciones. Agradecerle a las personas de esta vereda por todo su apoyo, por toda su comprensión porque sabemos que este tendido de fibra ocasiona cierres de la vía, algunas veces tenemos que ingresar a predios de estas personas entonces hemos contado con muy buen apoyo y pues gracias a ellos llegaremos a feliz término. Sea también el espacio para agradecer al equipo técnico de VAOS Telecomunicaciones en este momento son cuatro personas las que han estado realizando el tendido de fibra un agradecimiento especial a Daniel, a Dubian, a Carlos y a Andrés porque pues se nota el compromiso, son personas que desde las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche han estado trabajando con el fin de que lo más pronto posible estemos brindando conexión, conectividad a todas estas personas tanto a los proyectos personales, familiares como a los procesos empresariales que en esta zona se realizan. Nos encontramos con Wilson Piedradita, el Auxiliar Administrativo de VAOS Telecomunicaciones. Wilson, cuéntenos esos requisitos que las personas deben de traer acá para hacer la solicitud por el sector Las Vegas en estos momentos y otros sectores también que quieran hacer la solicitud para televisión o internet. Bueno, como ya se sabe se tiene la ampliación hacia la vereda Las Vegas en la cual se tienen unos requisitos previos para poder realizar las respectivas instalaciones en el lugar. Entonces, las personas interesadas se deben de acercar a la oficina o por medio del WhatsApp o nuestros medios de comunicación, la llamada, nos envían la copia a la cédula o no la traen para empezar el respectivo proceso. Adicional a eso se requiere el correo electrónico, el teléfono, también una ubicación pues de la vivienda donde se desea instalar el servicio, puede ser georreferenciación. Si no saben pues sacar ese datico aquí les podemos colaborar para poder realizar el respectivo trámite. Y ya luego desde que se realice el trámite de instalación ya los técnicos próximamente los contactarían para realizar las instalaciones en la vivienda. Bueno, señor, contémosle un poquitico a esas personas que quieren adquirir el servicio, ¿qué costo tiene el de Internet y Televisión que por el sector Las Vegas también pueden tener Televisión? Bueno, como usted lo dice, se tiene el servicio también de Televisión. Se puede adquirir esos dos paquetes con un costo de $250,000. Con esos $250,000 tienen ya los dos derechos, el cual es Internet y Televisión. También ya adicional a eso se puede escoger pues como los planes a contratar, porque es que aquí se manejan pues los planes de acuerdo a la velocidad que ofrece el Internet. Hay de $62,000, hay de $82,000 y cada uno va variando de acuerdo a la velocidad pues y a la necesidad de cada cliente. Hacemos ese llamado a estas personas del sector Las Vegas que ya pueden adquirir el servicio de Internet y Televisión en nuestra oficina VAUS Telecomunicaciones. ¡Gracias!